Llegan los experimentos de la fábrica de inventos. En el vídeo de hoy os traemos una increíble forma de hacer un pelador de patatas en espiral casero. Esta herramienta es perfecta para darle un toque original y sorprendente a vuestros platos. ¡Dentro vídeo! Para realizar el cortador de patatas en espiral vamos a necesitar una lata metálica que puede ser la que contiene las judías, aceitunas o alguna similar. Nosotros usaremos una de patatas fritas, la que viene en un envase pequeño, que será suficiente para hacer nuestro cortador de patatas. Nuestro primer paso será marcar con una X o un punto en el centro de la parte trasera de la lata y hacemos lo mismo en el otro extremo de la misma. Con ayuda de un taladro abrimos esos dos agujeros, debéis tener mucho cuidado. Una vez que tengamos abiertos los dos orificios con la ayuda de una regla trazamos una línea entre ambos. Luego, con el uso de una amoladora, lijamos a lo largo de la línea, desde el punto del centro hasta el orificio de la esquina. Una vez que terminemos de abrir la ranura, la ampliamos con un destornillador o espátula, lo suficiente para que haya un espacio considerable. Ahora, con la ayuda de una lija, vamos lijando toda la superficie para quitar cualquier asperiza que pueda quedar. Nos podemos ayudar tanto con una lija o con un papel de lija. Cualquiera de los dos funciona perfectamente en este caso. Perfecto, una vez tengamos lista esa parte, vamos a buscar un gancho o pinza de ropa y cortaremos esta parte. Esta parte del gancho nos va a servir para insertar la patata. Una vez cortado, lijamos las puntas para eliminar cualquier aspereza, doblamos el tubo con una zeta invertida, como se muestra en la imagen, y ya la tendremos lista. Luego, buscamos una tapa de refresco, de agua o de cualquier producto de envase plástico y le vamos a abrir tres pequeños orificios con la ayuda de un taladro. Uno en medio y otros dos en los extremos. Una vez que terminemos por un borde y con la ayuda de un cúter, cortamos un extremo como se ve en la imagen. Tras abrir los tres orificios, insertamos el tubito en forma de zeta invertida, haciendo que coincida con la abertura que acabamos de realizar. Una vez insertado el tubo, colocamos dos tornillos en los orificios que previamente hemos abierto, para que pasen totalmente y queden de la siguiente manera. Una vez que lo tengamos así, lo rellenamos con pegamento o con silicona para que no se mueva y pasamos al siguiente paso. En el siguiente paso, lo que simplemente vamos a hacer es abrir un agujero en la tapa de la lata, en el medio de la tapa, para que pase el gancho que realizamos en el paso anterior. Una vez que lo tengamos hecho, nuestro cortador de patatas casero está listo para ser probado. A ver qué tal funciona. ¿Pasará la prueba en Llega Experimentos? Ahora lo veremos. Entonces, cogemos la patata, la atravesamos por el tubito hasta el final. Los tornillos van a actuar también como un ajustador para que la patata no se mueva tanto. Empezamos a insertarla en el recipiente y cuando ya está colocada, empezamos a girar y la patata se irá cortando y se irá introduciendo dentro de nuestro envase. Cuando termine toda la patata, verificamos cómo queda. Abrimos la tapa y ¡ualá! Mira cómo queda de bien la patata cortada. Y ahí lo tenéis, un pelador de patatas en espiral hecho en casa que seguramente impresionará a todos tus invitados. Espero que os haya gustado este tutorial y que os animéis a probarlo. Si te ha gustado nuestro vídeo, dale un me gusta y suscríbete para no perderte ningún vídeo diario. ¡Hasta la próxima semana! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!